Radiología e Imagenología II. Aspectos radiológicos de las lesiones pulpares y periapicales. El reconocer que las infecciones básicamente son un complejo de una actividad microbiana, polimicrobiana en sí, cuya manifestación se da a través de distintos cuadros clínicos que derivan pues en patologías o enfermedades de afección al ser humano y que en muchos de los casos requiere de procedimientos quirúrgicos o odontológicos. Es necesario que estos procesos infecciosos sean estudiados y entendidos por el odontólogo, sobre todo en su manifestación de imágenes radiológicas, porque según su severidad nos van a dar distintos grados de presentación imaginológica. De ahí la importancia de este capítulo. Nosotros sabemos y entendemos de que la patología pulpar es muy diversa y que esto se debe al nivel de severidad, como mencionamos en la diapositiva anterior, del proceso infeccioso y degenerativo de las estructuras. Las lesiones y la patología pulpar tienen un conjunto de clasificación hoy en día clínica que se basa en la sintomatología, en el nivel de severidad que aporta y en el nivel de amplitud de destrucción de las estructuras dentales que aporta cada una de ellas. El reconocimiento a través de las imágenes radiológicas, como por ejemplo, imagen radiolúcida, de forma oval, de bordes no definidos, a nivel oclusal, con compromiso pulpar, nos da una idea de la severidad de la afección, en este caso de la lesión cariosa, y su relación en severidad, decíamos, con la estructura pulpar, que genera daño. Es importantísimo entonces, estimados estudiantes, reconocer que la interpretación radiográfica no sólo queda en la descripción en sí de la lesión, sino en la proyección fisiopatológica que ésta pueda generar a otras estructuras, llámese periapicales a nivel de las piezas dentales. En este capítulo es importantísimo reconocer de que las lesiones pulpares no sólo quedan dentro de la estructura dental, es decir, muchas de ellas van a abarcar también estructuras periapicales, van a invadir ligamento periodontal, hueso alveolar, o estructura ósea en sí, ósea peri-radicular. El entendimiento de ello que se hizo en la asignatura de patología bucal hace pues que la interpretación radiográfica sea cada vez mucho más prolija. En el entendimiento entonces de la interpretación radiográfica que nosotros debemos de dar, visualizamos, por ejemplo, una imagen radiolúcida a nivel coronal de la primera molar inferior derecha compatible con caries pulpar, perdón, con caries dental, con compromiso pulpar. Pero la interpretación radiográfica continúa y decimos imagen radiolúcida a nivel periapical compatible con lesión periapical. Y las características de las lesiones periapicales van a estar en función al borde, si es borde difuso, borde definido, borde corticalizado. tendremos abscesos, granulomas y quistes. El estudio y la interpretación de las enfermedades entonces periapicales redundan pues en la importancia en reconocer el estado de invasión, de degeneración de las distintas patologías que muchas de ellas tienen origen a nivel de la enfermedad pulpar y otras a través de traumas o procesos traumáticos. Tenemos, por ejemplo, imagen radiolúcida, me refiero a la radiografía del lado izquierdo, imagen radiolúcida a nivel periapical de forma oval o circular de bordes regulares definidos no corticalizados compatible con un granuloma periapical. Como mencionamos en un principio la clasificación de las diversas lesiones y patologías pulpares y periapicales se aprecian en la asignatura de patología bucal pero no podemos desligar el conocimiento de la patología con la interpretación radiográfica. Es decir, un absceso apical agudo presenta determinadas características clínicas y radiológicas. cuando yo sumo lo clínico y lo radiológico puedo llegar a un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, cambio a nivel del tejido periapical circundante, dolor constante de naturaleza pulsátil. Ya estos dos criterios me inducen a pensar en un absceso apical agudo. En ese sentido, entonces, estimados alumnos, lo clínico y lo radiológico hacen una sumatoria para yo hacer una interpretación diagnóstica definitiva. Pero no olvide, yo no visualizo un absceso. Veo imagen radiolúcida compatible con absceso apical crónico. Imagen radiolúcida de forma, de borde, describo la lesión. Para un mejor afianzamiento de los conocimientos y de la interpretación radiográfica, yo evalúo o interpreto siguiendo un determinado orden. Ya eso lo vio en la asignatura de radiología 1. Si comienzo en la zona derecha, avanzo gradualmente hasta la zona izquierda de la radiografía. y en cada espacio voy de superior a inferior, ordenadamente, meticulosamente, entendiendo que yo no veo lesión cariosa, no veo enfermedad periodontal, veo imágenes, veo reabsorción, veo lisis, compatible con las patologías. aquí tiene usted unas radiografías para poder hacer la interpretación y el diagnóstico radiográfico de los mismos. En aras de profundizar sus conocimientos y su agudeza clínico-radiológica, le presentamos un caso de un paciente masculino de 30 años que acude a una consulta y lo que le pedimos es que usted busque un conjunto de radiografías en la internet, etcétera, que puedan simular, que puedan estar a la altura, que sean idénticos al caso presentado. Concluimos entonces que las alteraciones pulpares en su proceso inicial patológico no se traducen en lesiones, perdón, en imágenes radiográficas de importancia. Es decir, las lesiones pulpares iniciáticas o en su estado inicial radiográficamente no son perceptibles. Mientras las lesiones mucho más crónicas radiológicamente van a poder ser visibles en función a los cambios estructurales imaginológicos que detectamos como lisis, imagen radiolúcida, como ensanchamiento del espacio periodontal, bordes, forma circular de una u otra patología. Entonces el diagnóstico radiológico es importantísimo porque nos permite orientarnos a un diagnóstico en función a las características de las imágenes. las imágenes de las imágenes de las imágenes Gracias.